Un adolescente perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital Regional de La Piedad, donde fue ingresado con una puñalada en el estómago, según se supo en la cobertura noticiosa. Fue la mañana de este día cuando hasta el citado nosocomio arribó Germán G., de 16 años de edad, originario de Yurécuaro, mismo que presentaba hemorragia activa a consecuencia de una herida, ocasionada con arma punzocortante. Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos de los médicos, posteriormente se confirmó el deceso del menor de edad, por lo que el personal en turno solicitó la intervención de la Fiscalía General de Estado. Durante la recolección de testimonios familiares del finado, informaron a las autoridades que su ser querido salió como de costumbre a trabajar. Sin embargo, fue interceptado por desconocidos que lo agredieron y enseguida se dieron a la fuga. Al concluir con las actuaciones, el cadáver fue enviado a la morgue de la región para la práctica de la necropsia de ley, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación, informó para Red 113 en Los Macervantes.